Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de La Primera Infancia Primero. Tal como habíamos conversado la semana anterior, es un tema que hay que continuar hablando con otros autores, con otras personas que vienen siendo actores principales en evitar situaciones de peligro, especialmente para nuestros niños, y cómo iniciar todo un proceso de educación con ellos. ¿Cuál es la responsabilidad de los profesores? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad entera y de los profesionales que tienen que intervenir en este proceso de aprendizaje y crecimiento de nuestros niños? Hoy día, nuestro tema es el aprendizaje de la convivencia saludable en la escuela. Lógicamente, para hablar de este tema tan importante, a quien yo le doy mucha relevancia por lo que representa en sí mismo, estará con nosotros, el licenciado Julio César Caruso Campos ya ha estado con nosotros anteriormente y nosotros le damos nuevamente la bienvenida porque es importante poder conversar sobre ese tema y que ellos están abocados directamente al tema del bullying especialmente. Él es presidente del observatorio. Vamos a hablar qué significa observatorio, el trabajo, la misión, visión, cuáles son los proyectos que tienen y especialmente aquellas familias que necesitan saber a quién acudir, les pueden orientar a quién acudir si es que hay alguien en casa, especialmente nuestros niñitos pequeños que están sufriendo de este mal que se llama bullying. Y también estará con nosotros la licenciada Tania Ornas Villa Gacía. Ella es psicóloga y vamos a hablar de este tema porque ambos representan al observatorio, ambos trabajan arduamente y lógicamente la posición que ellos tienen con relación a este tema va a ser muy importante poder discernirlas. También estará con nosotros Catherine Salazar con la agenda de la primera infancia y lógicamente a todos ustedes les agradecemos por estar con nosotros. Además, aquellas familias, aquella señora que ha llamado preocupadísima porque su niño está en problemas, porque ella siente que algo le pasa y cree que es bullying, les vamos a dar una respuesta de a quién y dónde acudir, sobre todo porque es un problema muy serio cuando las familias ven que nuestros hijos están sufriendo. Y bueno, antes de comenzar yo quisiera presentarles un vídeo que me parece muy importante sobre esta situación particular que viven nuestros niños en el colegio. Este ha sido un trabajo realizado por Cecilia Recharte en la realización dirección y lógicamente yo he estado con ella acompañando por su trabajo bellísimo y que realmente vale la pena porque denota la reacción de un niño frente a esta estigmatización, a esta violencia, a esta agresión, porque la violencia no solamente se da física, también se da psicológica. Así es que antes de continuar conversando con nuestros invitados, veamos este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vieron cómo un niño cambia tan rápidamente de llegar feliz a un espacio y de pronto esto se convierte en un tormento. Ese es el punto del que vamos a hablar. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Julio César, gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos sentimos muy felices que estén acá, sobre todo por el trabajo que ustedes vienen realizando en el observatorio, porque es un centro que trabaja arduamente, es una organización sin fines de lucro y que realmente hace una labor que hay que elogiarla por lo que representa para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de lo que hace el observatorio. ¿Qué es lo que hace el observatorio? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que persigue? Y yo sé, obviamente, que el trabajo que ustedes vienen realizando, pues, a fuerza dura de lo que los profesionales le integran. Bien, en realidad el observatorio es una asociación civil que emerge como una respuesta a un problema social, no escolar. El bullying es un problema social, tiene una magnitud mucho mayor que crecientemente se iba visibilizando a través de incidentes como suicidios, lesiones graves para los niños y también la rutinaria queja de los padres de familia que informaban de que sus hijos eran acusados de ser serranos, feos, acusándolos de cierto tipo de prejuicios que son parte del bullying, además del maltrato verbal, del maltrato físico, psicológico, etc. Eso era un hecho real, ante el cual no conocíamos nosotros una respuesta orgánica y por eso constituimos el observatorio que objetivamente está dirigido a investigar, a orientar, a asesorar incluso todo lo que tiene que hacer con el bullying y sus diversas manifestaciones que sean en la escuela. En un principio nuestro trabajo está orientado a lo que llamaríamos una etapa de sensibilización que es el de hacer notar a las personas de que el bullying no es una imaginación de los niños o un invento de algunos padres de familia, sino que el bullying es un fenómeno que existe realmente y que daña seriamente a los niños y afecta también su proceso de aprendizaje. O sea, frente a esta situación de la realidad, el observatorio se constituye. Y a partir de ese momento hemos venido realizando una campaña de capacitación, de investigación y también de publicaciones, porque nosotros tenemos actualmente cinco publicaciones. Tenemos una publicación que se ha hecho en Nueva York en el año 2012, en Argentina, en México, en Costa Rica. Entonces también contribuimos un poco en lo que es el problema a nivel regional. Grosso modo ese es el propósito del observatorio. Sí, en realidad es muy importante porque es como un catalizador de ciertos problemas que se nos presenta en nuestro medio y que viene siendo como aquel dedo índice que señala ojo con esto, ojo con aquello, ¿verdad? Claro. Nosotros entendimos sin que creamos que la ley es la solución, pero creímos en un momento determinado que hacía falta una legislación. Y es así también como propusimos a algunos congresistas la necesidad de elaborar un anteproyecto, el cual fue acogido por dos congresistas y que finalmente se plasmó en la ley 29.7.19. Nos sentimos nosotros en ese aspecto muy satisfechos de haber sido impulsores de esta norma, aunque tampoco coincidimos totalmente con su contenido. El contenido fue trabajado básicamente por los asesores, abogados, y entendíamos que tenía un sesgo muy sancionador, punitivo. Pero también tuvimos oportunidad de participar en la comisión encargada de elaborar el reglamento de la ley, en donde las posibilidades de participar y proponer fueron mucho más amplias y gracias a eso creo que pudimos proponer algunas cosas que nos parecían pertinentes para el trabajo de contención y sobre todo de prevención de la violencia en la escuela, entre ellos el caso del bullying. Sí, realmente es un problema social, como bien se ha señalado, y en las cuales no sale del medio los padres, los profesores, que es la comunidad donde todo esto se envuelve. Licenciada Tania, a mí me gustaría un poquito hacer como una historia, porque cómo es que esto surge, cómo es que esta violencia se da entre nuestros niños. O sea, realmente a veces uno no entiende, ¿no? Como hablábamos antes de comenzar el programa, pareciera que los seres humanos siempre estamos pensando, y algo que es muy real, que nacemos y cuando nacemos somos seres humanos, ¿no? Y después vamos a contar la historia de este niño que fue muy nombrado en el mundo entero, un niño que nació sin ningún tipo de contacto y era apenas un animalito que ladraba, que aullaba, que miaba, porque su contacto directo era con estos dos animalitos que eran las mascotas, pero nunca tuvo otro tipo de relación. ¿Por qué se da todo esto? Bueno, mira, el conflicto nace con la humanidad. El problema es la gravedad con que este conflicto va creciendo y no se resuelve. En los años 70 comienza una investigación sobre el fenómeno de la violencia en la escuela. Y comienza en Estados Unidos, comienza en España, comienza en Inglaterra principalmente. ¿Por qué? Aquello que comenzaba como un juego, como muchos de nuestras generaciones han dicho, siempre ha habido que alguien se mofa de ti, te pone un mote, se pelea con alguien, ¿no? Siempre lo hemos tenido. Pero ¿cuándo comienza a generarse un problema? Hacer conflicto, ¿no? Hacer un conflicto que no se resuelve. Cuando comenzamos a ver que las decisiones derivadas de este conflicto entre niños llevaba a que el niño se suicide. Entonces, los primeros suicidios que se dan por este tipo de agresión es lo que va a movilizar las conciencias de todos los que trabajaban en las escuelas. Entonces, a cada sociedad más violenta corresponde también el mismo efecto en distintas generaciones. Porque es una violencia de la superestructura la que se va a repetir en todos los estamentos. Y la célula de la sociedad es la familia. Entonces, ahora conocemos que tenemos familias con estructuras muy distintas a las que eran las clásicas. Entonces, esto ha roto los niveles de comunicación, de acogida que el niño debe tener en forma natural para crecer armónicamente. Existe inclusive el fenómeno en España a los que le han llamado el niño de la llave. ¿Quién es el niño de la llave? Exacto. Ese es el niño a cuyos padres le dan la llave de su casa y va a regresar solo. Ya no es como en otras generaciones que en la casa te espera la mamá, te ayuda, te acoge, estás con un lonchecito, vas a tomar un almuerzo caliente. Ya no. Papá y mamá están trabajando. Tú comes donde puedes o traes del comedor popular tus alimentos y te quedas solo. Muchas veces no tienes más hermanos. ¿Y con quién conversas? El televisor no te va a responder las preguntas. Entonces, la acogida emocional no se está cumpliendo y eso va a llevar a fuertes desequilibrios en el comportamiento de los niños y se van a expresar en el segundo nivel de organización que es la escuela. Entonces, esta historia es cada vez más compleja y más dura porque estamos ante una crisis social que vemos no se resuelve. Y la única solución ya no es solo la ley, sino también lo que cada uno tiene que hacer. Ya no es la ley y su reglamento. Entonces, hay mayor responsabilidad. Hoy día en el Perú, la responsabilidad mayor es en hacer investigación. Conversábamos que hay la necesidad de conocer las características de este fenómeno de violencia en nuestro país, cómo se da en las distintas regiones. Exactamente. Yo quería hacer hincapié. Si bien es cierto que se ha comenzado en otros lugares y tenemos un problema bastante serio porque los demás países tendemos a copiar muchas veces lo bueno y generalmente lo malo que nos llega y comienza a hacerse una réplica acá de esos malos comportamientos. ¿Por qué en el Perú ha habido tanta acogida a esta violencia? En primer lugar, porque no ha habido un monitoreo del problema. En segundo lugar, los procesos que se dan en el bullying no son conocidos por los adultos porque justamente es un fenómeno que se da cuyo código es el silencio y que el profesor, que es el que está delante del aula, no se da cuenta. Está a espaldas de él. Es un código entre pares, un código entre alumnos, un código de oprimir, de someter a un niño bajo diferentes normas. Ahora, no solamente este código lo aplican, vamos a decir, los hijos que viven en familias disfuncionales. También son niños que viven en familias funcionalmente activas, muy buenas, donde los padres se sorprenden que cuando viene la denuncia, justamente el hijo que es agresor no tiene ningún motivo para agredir porque es el primero de la clase, el más distinguido, cuya familia lo apoya. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Qué está reflejando? ¿Cuál es la preocupación? Entonces, ¿qué hay? La necesidad del reconocimiento. Ahí viene la relación emocional de la familia. A veces, por razones de trabajo, estos canales de comunicación son muy breves, solamente para dar órdenes. No traeme esto, toma esto, si hiciste bien, no te pasa. Pero no es, ¿qué te pasó? ¿Cómo has vivido? ¿Estás feliz? ¿Qué te entristece? Y gran responsabilidad hay en asumir una educación emocional directamente, no solamente en el núcleo familiar, sino también en el núcleo curricular, en el núcleo docente. Estamos formando genios cognitivamente muy capacitados, pero amabilidad cero. Cierto. No hay en la currícula donde te enseñan control emocional, donde te enseña el autoconocimiento de tu cuerpo para tú saber cómo dominar esas emociones, esas iras incontenibles, donde te enseñan habilidades sociales. Nosotros recordamos con mucho cariño el manual de Carreño, que ya nadie lo conoce, ¿no? Sí, que fue edición, creo que los 50, las últimas ediciones que salieron de ello. No hay. ¿Qué pasó con la empatía? O sea, ¿qué cosa es esto? Los niños se ponen empáticos, son empáticos con sus padres, se vuelven muy exigentes. Pero hasta la empatía se aprende, ¿no? Se aprende. O sea, por favor, y justamente de eso quería hablar con Julio César, porque realmente me siento muy orgullosa que la doctora Tania sea una persona altamente positiva, pero hay dos situaciones bastante difíciles, ¿no? Por ejemplo, en el planteamiento señalaba cómo el alumno que es brillante, que es bueno, pero algo pasa en casa que no camina. Pero también tenemos niños que tienen familias disfuncionales, Julio César. ¿Cómo podemos manejar? Porque niños apoyados hacen bullying, niños no apoyados hacen bullying. ¿Qué es lo que pasa? Tania hacía referencia, por ejemplo, al tema del bullying y mencionaba un hecho que se destaca bastante en todos los estudios y que se refiere al código de silencio. Bueno, esto es un aspecto del problema. No sabíamos exactamente cómo ocurría, dónde ocurría, con qué frecuencia ocurría, porque nadie hacía referencia. Hasta que las investigaciones nos han dado ya abundantes pautas sobre lo que es el bullying. Y esto nos lleva a una situación relacionada a lo que yo lo comenté al empezar. El bullying no es un problema de la escuela únicamente, es básicamente un problema social. Y esto tiene mucho que hacer con el video que ustedes pasaron al iniciar esto. ¿Qué es lo que hace el agresor, viniendo de una familia disfuncional o no? Cierto. ¿Qué es lo que hace el agresor? Utiliza su mayor poder para someter a otro compañero, gracias a lo cual obtiene lo que él desea. Es una satisfacción, ¿no? Claro, la gratificación puede ser material o no, pero obtiene lo que él desea. Hay un reconocimiento, ¿no? Él obtiene lo que desea. Se ha dado cuenta de que ejercer el poder, ejercer la fuerza, le dan buenos resultados. ¿Dónde aprendió esto? Ahí vemos un poco el problema del modelo del video. ¿Dónde aprendió esto el niño? En su casa, las relaciones de poder, mamá y papá, cuando hay conflictos, que también había mencionado antes, Tania, cuando hay conflictos, son resueltos a favor, no del que tiene la razón, sino del que tiene mayor poder, mayor fuerza. No siempre es el papá, porque a veces es la mamá quien tiene mayor poder y mayor fuerza. O una otra tercera persona que vive con ellos, ¿no? Claro, pero se resuelve en base al poder. Los conflictos que también existen de los padres hacia los hijos, ¿cómo se resuelven esos conflictos y esas diferencias? Los padres son los que imponen su autoridad y los niños y los jóvenes tienen que someterse a ese poder. El niño llega a la escuela y se encuentra que ese modelo del mayor poder que impone, lo que ellos creen que es lo mejor, continúa. Porque el profesor, las autoridades del colegio, también manejan un modelo vertical, autoritario. Han aprendido, han aprendido de que tener cierto éxito social o cierto éxito en las relaciones interpersonales, reclama cierto poder. Ejercer el poder. Y si a esto le añadimos un aspecto más, de que nadie toma medidas de ninguna naturaleza contra el agresor, lo que llamaríamos, existe una impunidad frente a sus actos de violencia, él va acrecentando cada vez más su conducta de poder y de abuso. Claro. Y la víctima cada vez también va sintiéndose más indefensa porque nadie la apoya, nadie la protege, incluso a sus padres. Porque los padres muchas veces ante esta situación le llaman la atención al hijo porque es tonto, porque se deja hacer estas cosas. Ahí tenemos entonces un caso de que el problema no solamente se puede manejar a nivel de la escuela, sino que tenemos que llevarlo a la familia cuanto menos. Es la sociedad el modelo social de poder sumisión, que también hay que cuestionarlo, pero lamentablemente el trabajo de los docentes, de los padres de familia y los profesores, y los psicólogos, por supuesto, no puede llegar a ese ámbito de la superestructura. Pero sí podemos llegar a nivel de la escuela, a nivel del hogar, que son las dos redes naturales más importantes del sistema social. Hay básicas, ¿no? Hay básicas importantes en la vida del crecimiento de los niños. O sea, ahí es donde tenemos que hacer el trabajo. Y este trabajo supone también un poco lo que quería preguntar relacionado a lo que es la empatía. Los padres no enseñamos empatía, no educamos a la empatía. Al contrario, educamos mucho a prejuicios. Porque en nuestras relaciones, en nuestros comentarios, en las pocas comunicaciones que tenemos con nuestros hijos, hacemos un tratamiento despectivo, injusto, hacia personas, hacia grupos, hacia ideologías, hacia cierto tipo de conceptos y de valores, etc. De modo tal de que el niño no ve en los padres algún modelo que él pueda aprender, que pueda sentirse afín, porque nosotros no lo estamos proponiendo. Si yo fuera una persona justa, equilibrada, una persona equitativa, mis hijos, porque con ellos lo soy, van a aprenderlo. Entonces aprenden... Es una lógica consecuencia. Aprenden esto que llamamos empatía. Es eso. O sea, que ellos aprendan a ser justos, simpaticen con la equidad, simpaticen con el análisis, con el diálogo, con la amistad, con el afecto. Pero eso no lo pueden aprender si ellos no lo ven y no lo sienten. El trabajo entonces de los padres no es un discurso. De los profesores tampoco es un discurso. Es un actuar continuo. Es un actuar constante, permanente. Sí, en realidad vamos a seguir conversando de este tema, porque realmente hay muchas preguntas que nosotros tenemos para realizar. Y sobre todo son preguntas realizadas por todos ustedes, porque hay un, como diríamos, una gran preocupación de los padres, quizás de los profesores, porque nadie quiere ver a su hijo sometido a este tipo de tratamiento, sea física, sea emocional, pero todos somos responsables de alguna forma de esto. Nos vamos a un corte y regresamos con el tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Es importante invertir en la nutrición de la primera infancia, porque es en ese momento donde se van a formar aspectos corporales y cerebrales, por lo tanto psicológicos, para nuestra vida futura. Creo que una mala nutrición en esa etapa nos trae problemas para el resto de la vida. Tu capacidad corporal, tu capacidad de pensar analíticamente, tu capacidad de comunicación. En realidad es una mezcla de cosas, ¿no? Se habla mucho de nutrición en la primera infancia, pero yo traería también aspectos del entorno familiar y aspectos psicológicos, porque hay mucha gente, y yo creo que hay muchas personas que tienen una nutrición fabulosa, y que tienen todos los recursos, pero que están en un entorno absolutamente desquiciado, y eso también los va a hacer propensos a tener problemas en el futuro, de comunicación, de capacidad analítica y de un pensamiento más limpio, más sano. Entonces creo que hay muchos factores, lo nutritivo, lo biológico y lo psicológico. Bueno, nosotros hemos seguido conversando, porque es un tema realmente que uno no puede dejar de conversar, sobre todo por algo que acabó de decir Julio César, y que es verdad, muchas veces los adultos no tenemos la mínima idea del sufrimiento que representa para nuestros niños sufrir de bullying, sea físico o emocional, porque lo que se ejerce es un poder sobre ellos, y no hay nada más humillante que sentirse como una persona que no tiene poder ni siquiera para defenderse. Es la impotencia más grande de un niño pequeño que llegue a cometer suicidio, que es lo más grave que puede haber, que un niño pequeño sienta que no tiene a quién acudir, y que el único camino que le queda es el suicidio. Realmente es una responsabilidad muy grande, muy grande de los padres de familia, de todos los profesionales, y especialmente de las escuelas. Doctora Tania, a mí me gustaría saber las investigaciones que vienen realizando, porque es un tema que ya tiene bastante tiempo, que viene trabajando, y es muy importante, porque a través de esas investigaciones nosotros podemos lograr resultados así, básicos, objetivos, puntuales, para trabajar sobre este tema. ¿Cómo es que se ha venido desarrollando? ¿Cuándo se inició? ¿Cuáles son los logros que se han venido alcanzando? Bien, la investigación en Perú se acaba de iniciar en el 2014, y va a partir de aquellas frases que has presentado al inicio en tu programa, porque has planteado muy bien en esa muestra cuál es el valor que el niño sabe que tiene frente a su sociedad. Si los mensajes que recibió el niño fueron negativos, como eres un tonto, y hasta cuándo no aprendes, qué pasa contigo, por qué no resuelves el problema, siempre te equivocas, entonces le estoy dando una categoría de valoración en la cual él ya tiene una posición frente a la sociedad. Entonces, esta investigación nos va a alienar y nos va a alienar en cuanto a cómo es la repercusión de las ideas de la violencia respecto de estos jóvenes. Va a captar la percepción de los profesores frente al bullying. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Realmente se dan cuenta de que esto existe en su aula? ¿Pasa desapercibido? ¿Se está cumpliendo la ley del silencio entre los alumnos? ¿Qué es lo más grave que se presenta sin que ellos lo noten? ¿Cómo lo ven los alumnos? ¿Me siento víctima? ¿Me siento en la posición de agresor? ¿Qué está pasando con los que miran este suceso alrededor? Está planteado a dos niveles, un nivel de profesores y un nivel de alumnos. El foco de investigación son los niños de cuarto de primaria y segundo de secundaria que a nivel internacional se entiende son los estadios en los que mayor violencia se ejerce, se presenta. Entonces, tenemos ya en la región Callao, en la red 5, la intervención de más de 20 colegios que han participado con los cuales el observatorio tiene un convenio. Y algo muy saludable de esta parte es que esto ha nacido de la necesidad docente. Preocupados por resolver el problema es que han acogido con mucho cariño, con mucha seriedad esta investigación y hoy día se está plasmando. Inclusive, hay colegios ya desde el nivel inicial dentro de esta red que dentro de la programación curricular han tenido en consideración el montar acciones para que los niños sepan mediar sus propios problemas desde esa edad para que el niño aprenda a conciliar y no a agredir a otro niño. Entonces, está teniendo ya una repercusión positiva. Los datos los vamos a sistematizar más o menos al mes de julio a octubre que es el cronograma que tenemos. Pero no solamente son los colegios nacionales, también existe el interés de los colegios privados en el Callao y tenemos un colegio privado con una población de más de 1.200 alumnos que también está interviniendo porque esto es un fenómeno que afecta a todos. Entonces, hay que ver la participación de los padres. Existen dos condiciones para que se ve. Primero, el consentimiento de los padres que conozcan la investigación y que sepan que el niño va a intervenir y el otro es el asentimiento del niño. Preguntarle al niño si quiere intervenir. Entonces, la inducción para esto es muy importante porque se trata de sus vidas, de su seguridad, de su felicidad, de cómo van a ser en el futuro. Entonces, estamos con un buen pie porque esta participación implica que la comunidad de recta conciencia se compromete. Hay también, lamentablemente, para nosotros una comunidad indiferente que, bueno, pues, pasan las cosas y mientras a mí no me afecte no pasa nada, pero de eso no se trata. También, hay quienes quieren resolverlo porque muchos de esos docentes tienen hijos en las escuelas, no quieren que esto se dé y cuando ya se está dando es cuando el problema pasó a mayores y el niño ¿qué pasó? Ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere entrar al aula, llora, le da fiebre, somatiza el hecho de esa agresión que no puede contar, inclusive si lo cuenta la madre, le dice a mamá, por favor, no vayas al colegio, no me hagas quedar mal, no lo cuentes a la directora porque si tú se lo dices a mí me van a castigar peor mis compañeros, me van a tildar, disculpa el término hasta de mariquita, de mamitis y de cosas así, entonces ves que es un tormento para el niño. Es como si hubiese un pacto de silencio del agresor y del agredido. Exacto, y hay fenómenos como estos que se dan en la escuela, por ejemplo, casos en los que a los niños, los niños agresores les cobran para entrar al baño, tienen que pagar con su propina, tienen que pagar con su lonchera, y pobre de aquel que no entre, o aquel que cumplió la tarea, si los demás definieron que no la va a presentar, no la presenta, ¿por qué? porque le esconden el cuaderno, se lo meten al water, se lo meten a la basura, les meten las mochilas a los waters, o sea, ¿de qué? estamos hablando ¿qué está pasando? Estamos hablando de verdaderas agresiones, no es que le dijo eres un tonto, no, son agresiones reales, físicas, y que muchas veces los niños se sienten impotentes porque como los papás no les creen, entonces rompiste la mochila, botaste el cuaderno, botaste el libro, otro gasto para la familia, claro, es más, cuando les cree, les dicen, bueno, ¿y tú qué hiciste? como me vuelvas a traer la queja, yo te voy a golpear, te voy a pegar para que aprendas a defender, o sea, tú te tienes que agarrar ojo por ojo y diente por diente, no hay mediación, no hay, oye, protesta, oye, tu voz, úsala, señala al profesor, no tengas miedo de señalar, entonces la cosa es bastante seria, por eso es que el niño se autoaisla, se entristece y llega a pensar que ya no tiene solución, si en la casa lo van a castigar porque él no sabe defenderse, si en la escuela lo van a conminar porque ya no sabe qué hacer y lo ponen contra la pared, lo avergüenzan, lo ridiculizan, ¿no? Entonces, ¿qué solución tiene? Ya la vida para él no vale nada, empieza a entrar no solo en pena, en tristeza, en una depresión que lo lleva hasta el suicidio, porque la única manera de no sufrir es eso, de acabar con esa historia, de acabar con esa historia, y yo le escuché al doctor Caroso en uno de los cursos justamente de los diplomados que da el observatorio para la formación sobre la intervención en este tema, que él puso un ejemplo muy patético, él dijo, a ver, ¿qué es más grave? A ver, vamos a poner este ejemplo, dijo, a ver, existe un niño que pega a otro niño, todos los días a la misma hora va, le pega, le da un empeñón, le da un peñiscón, lo agrede, hasta lo escupe, pero es siempre a la misma hora, es durante 15 días ha hecho eso sistemáticamente, y hay otro grupo de niños que se ríen, que lo alientan cuando este niño hace eso, de pronto el niño, el agresor, deja de hacerlo. ¿Qué sucede en la vida del agredido, de la víctima? Él piensa, ya no me va a agredir más, no, está esperando, y a qué hora me agrede, y a qué hora me pega, y ahorita viene, y seguro no lo ha hecho, ese mundo interno, ¿quién es testigo de eso? Y ese dolor que está pasando, ¿qué es peor? ¿Que le vuelva a pegar a la misma hora o que no lo haga? Porque no se sabe qué va a pasar. Porque no se sabe qué va a pasar, y de repente ese día no lo agredió, pero mira, todo el sufrimiento, y en medio de esa conciencia puede aprender, puede estar motivado, va a captar, va a colaborar, va a tener buena nota si está en un examen, aunque haya estudiado toda la noche. Eso es verdad. Sí, en realidad la investigación a mí me parece muy importante porque va a puntualizar con resultados muy objetivos. Julio César, me gustaría saber, bueno, ya tenemos la investigación que se ha iniciado, de aquí a poco tienen los resultados, ¿cómo el observatorio va a trabajar con ese material tan rico? ¿No? ¿Por qué? ¿Y cómo va a beneficiar a nuestros niños? Nosotros estamos ahorita enfrascados a una propuesta que es la de exigir al Ministerio de Educación el cumplimiento de la ley 29.7.19 de su reglamento. Y si queremos hacer algo de esto es porque no se viene cumpliendo. Y la ley, no lo olvidemos, fue promulgada en junio del 2011. O sea, ya estamos cuatro años. Y el reglamento un año después, o sea, que va a tener tres años. ¿Qué cosa se aprobó? Miren, les voy a dar lectura, el artículo 5 del reglamento dice, finalidad de la convivencia democrática, porque esta es la estrategia contra la violencia, dice, la convivencia democrática tiene como finalidad propiciar procesos de democratización en las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, como fundamento de una cultura de paz y equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la prevención del acoso y otra forma de violencia entre los estudiantes. De esto no conocemos nada por parte del Ministerio de Educación. Nosotros hemos propuesto algo de esto y lo venimos trabajando con algunas instituciones educativas particulares y lo estamos intentando con algunas instituciones públicas. pero con un costo enorme porque el Ministerio de Educación establece rígidamente toda una programación anual y nos impide muchas veces de que los profesores puedan hacer un trabajo en pro de este tipo de convivencia que estamos señalando. El Ministerio entonces está dejando de hacer lo que el mandato de la ley exige. miren la la violencia en la escuela no va a terminar porque la ley cedió como hemos dicho. Claro. Tampoco va a terminar porque no lo olvidemos y no quiero dejar pasar por alto esto también que hay un grupo de congresistas que está propiciando un nuevo proyecto de ley contra el bullying en donde las normas se vuelvan más duras contra los agresores. la idea de estos congresistas bueno ya todos sabemos lo ingenioso y imaginativo que son es de que se sancione más drásticamente a los agresores creen ellos de que expulsando a los estudiantes o castigándolos drásticamente y también sancionando a los padres de familia pueden erradicar el bullying y la violencia en la escuela. nosotros pensamos de que el control de la conducta a través de la ley o a través de medidas disciplinarias no va a erradicar para nada el bullying. hay toda una historia detrás de cada familia y detrás de cada niño que simplemente por decir hacer esto aquello se soluciona la verdad no es así. nosotros pensamos de que el trabajo tiene que ser eminentemente educativo educativo en el hogar educativo en el colegio por supuesto una alianza escuela familia que no existe hay un avasallamiento total hacia la familia hay un avasallamiento total hacia los estudiantes en donde su participación es nula y mientras exista una anulación de familia y estudiantes no podemos hablar de relaciones de equidad ni de relaciones democráticas horizontales entonces en eso nosotros venimos haciendo énfasis creemos de que el esfuerzo es muy grande el trabajo es muy grande pero ese es el camino me parece que la democracia de la convivencia la convivencia significa enseñar primero que nada a respetarse significa de que los estudiantes tienen que aprender a resolver sus conflictos de manera pacífica esto implica de que ellos saben que los conflictos son naturales porque tienen diferencias pero esas diferencias no tienen por qué llevarnos a una situación de violencia sino tiene que negociarse o mediarse pero pacíficamente implica de que tienen que aprender habilidades sociales a comunicarse relacionarse a resolver toma decisiones etcétera yo no puedo enseñar yo no puedo enseñar a nadie a convivir si yo no lo sé claro entonces como bien hemos dicho la convivencia en la escuela es una construcción todos tenemos que aportar tenemos que proponer y consensuar lo que es mejor para todos aprender en la escuela no es un esfuerzo individual no debe ser un esfuerzo individual sino social colectivo y la escuela sigue perseverante en que el aprendizaje es individual todo lo que la escuela hasta hoy viene haciendo es de alguna manera una rémora contra lo que queremos de la convivencia pero si creo estamos convencidos de que poco a poco esta propuesta va ganando acogida con todas las instituciones educativas con las que hemos conversado y asesoramos claro ese es el propósito que se compre la idea para aplicarla en sus centros y asesoramos en la institucionalización del comité de convivencia porque en todos estos sitios ya existe un comité de convivencia existe un reglamento de convivencia y existen las normas de convivencia cuanto menos y en todo eso se tiene que ir poco a poco desarrollando un trabajo entre los docentes algo que mencionaba Tania de la transversalidad no es cuestión de que un solo profesor o un solo psicólogo cumpla esta tarea y hay algo y esto realmente pensaba decirlo hace poco el presidente ha hecho mención al gran esfuerzo del gobierno por la calidad educativa en Puno e hizo mención a un presupuesto de 4.200 millones de soles para educación lo que el presidente no dijo es que esos 4.200 millones es casi todo para construcción no hay nada para capacitación infraestructura no hay contrato de psicólogos cemento claro ok y por supuesto el viceministro es que está a cargo de eso que es un economista y seguramente maneja puramente números si ese es el asunto no que quizás hay realmente el camino al infierno está construido de buenas intenciones dicen discúlpenme pero yo creo que si hay toda una buena intención porque uno no puede negar que es lo que conversábamos antes de desarrollar ciertas cosas pero nos estamos olvidando lo que bien señala Julio César es el aspecto humano porque estamos hablando de la importancia de tener un buen local que estos nuevos colegios que se van a construir sean con las chimeneas más apropiadas especialmente en las zonas altoandinas que realmente el clima es impresionante que llegan a 30 grados bajo cero y a nadie se le prendió la chispita de que estos colegios deberían tener chimeneas chimeneas normales que se abastecen hasta con la bosta porque eso es lo que más hay pero el problema va más allá de la infraestructura o sea preparar inclusive a los propios profesores y los profesores reciben a los niños con los papás y dicen doctor profesora si es necesario golpeele o sea con la autorización plena de los padres entonces yo creo que esta investigación es muy importante porque además señalabas que no solamente se va a quedar con nuestra historia con la historia del Perú sino va a trascender sus límites si, si la investigación es una propuesta regional y también digo de que fue una propuesta del observatorio un congreso internacional que fue acogida y por eso nosotros somos los coordinadores de esta investigación la propuesta es de que todos los países de la región tenemos que unir esfuerzos en aras de la calidad de vida de los estudiantes los niños y los jóvenes por ejemplo volviendo al tema del presupuesto se ha contratado psicólogos por tres meses y la ley dice la ley dice de que cada colegio debe tener cuanto menos un psicólogo y no dice contratos sino dice debe incorporarse pero el gobierno ve rápidamente lo más fácil un contrato de tres meses renovable hasta un máximo de un año lo que significa que el trabajo de los psicólogos definitivamente está condenado a la inutilidad porque no se puede hacer en un año es muy difícil que se logre algo vamos a seguir conversando y sobre todo ya estamos casi a las postrimerías imagínense ya se nos pasa el tiempo y no hemos dicho ni la mitad de lo que se quiere decir pero me gustaría unas pequeñas conclusiones de parte de ustedes de cómo lograr evitar de que estos problemas causen tanto daño a nuestros niños y sobre todo que los niños tengan esos pensamientos de suicidio que me parece a mí personalmente por mi fe por mi religión que es lo más grave que se pueda tener atentar contra la vida de uno mismo realmente es muy difícil nosotros nos vamos a un pequeño corte y vamos a escuchar estas pequeñas informaciones que nos van a dar de conclusión de cómo podemos atender a nuestros niños nos vamos a un corte ¿sabías que en el Perú hay un millón de niños menores de 5 años con anemia? y que a pesar de los avances todavía tenemos más de 400 mil niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica? la anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño la anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños falta de cuidado en la mujer gestante deficiente alimentación del niño mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil ¿cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? el grupo impulsor Inversión en Infancia ha elaborado el manual ¿qué debo hacer como alcalde y regidor? acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil el objetivo de este manual es motivar informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas cómo hacerlo con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso ser parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas bueno sí acá hemos seguido conversando de las diferentes historias y lo más importante el propósito que tenemos ¿no? y todos los profesionales Julio César Tania es evitar que nuestros niños sufran yo creo que eso es lo más importante y ya como a cierre de esta entrevista de esta conversación esta rica conversación de cómo trabajar con este tema tan serio como es el bullying este acoso escolar y este aprendizaje porque hay que también ser positivo es este aprendizaje de una convivencia pacífica saludable que va a la larga tener un solo resultado cuando es bien dado nuestros niños van a ser felices como adultos de otra forma no lo serán así que me gustaría una reflexión tuyo Julio César y Tania para saber cómo enfrentar como padres de familia como comunidad como responsables ante ese problema Julio César bueno yo pienso que una de las cosas importantes en esto es estar convencido de que nadie va a hacer por nuestros hijos lo que nosotros podemos hacer por ellos y es más debemos hacer por ellos en consecuencia transmitirle amor afecto comunicación diálogo comprensión ser equitativos con ellos siempre es una forma de educarlos en valores hay un mensaje que yo con esto quisiera resumir el propósito tuyo no hay que preparar el camino para el niño hay que preparar al niño para el camino exacto y eso significa darle pues una serie de recursos y tributos y atributos para que él pueda hacer frente a situaciones de adversidad que no le van a faltar en la vida eso me parece que es importante los padres se supone que para que eso lo puedan hacer tienen que proporcionarle el tiempo que los hijos necesitan nunca el tiempo que les sobra porque ya todo el mundo sabemos los padres trabajan tienen poco tiempo etc bueno por muy poco tiempo que tenga ese tiempo tienen que dedicárselo a los hijos es la cuestión de calidad y cualidad claro siempre uno dice esa cuestión de calidad pero tiene que dárselo hay algo que tal vez yo por una experiencia que tuve con un alumno sé que es un poquito profundo aunque no lo sientan así mi hijo tiene hoy día seis años por ejemplo si yo no lo aprovecho hoy mañana mi hijo tiene seis años y un día perdí la oportunidad de aprovecharlo cuando tenía seis años eso hay que tenerlo siempre presente lo que va a ser de que siempre sepamos aprovechar a nuestros hijos y disfrutar a nuestros hijos porque cada hora cada día cada segundo que no sabemos aprovechar con los nuestros ya fue ya se perdió e infelizmente no se puede retroceder eso hace a nuestros hijos fuertes perfecto Tania bueno yo que te puedo decir vamos a recordar a Maslow Maslow nos dice que lo principal en todo ser humano es la seguridad y esa seguridad se da en la acogida que damos a nuestro hijo en hacerlo sentir único en hacerlo sentir el héroe de mi día a día a veces nos dicen los padres de familia en la consulta no debemos está bien que debamos acariciarlos apapacharlos engreirlos o no al niño lo debes querer lo debes abrazar lo debes apapachar lo debes besar lo debes hacer sentir que es un héroe pero también tienes que enseñarle a ser persona a ser responsable de sí mismo a que él tiene la obligación de cuidarse y de cuidar su entorno entonces todo eso va a hacerlo un niño fuerte si el niño se sabe querido amado protegido por sus padres que sus padres van a dar la vida por él que no lo maltratan y que tienen respeto por él entonces lo hemos protegido contra muchos problemas psicosociales que hoy día vemos porque él sabe que camina un terreno seguro dispuesto a seguir creciendo porque cualquier obstáculo que se le presente él va a saber saltarlo porque lo ha saltado de la mano de sus padres esto es muy importante la protección emocional de un niño es la clave un niño desprotegido moralmente emocionalmente es vulnerable a cualquier problema no solamente al bullying a cualquier problema de la sociedad y hoy día lo que no queremos es que esos problemas sociales golpeen a nuestros hijos los incorporen a sus fauces no queremos verlos involucrados entonces no los maltratemos gracias Tania gracias Julio César realmente hay algo que debemos manejar y que ellos también concuerdan perfectamente en que infelizmente entre el agresor y el agredido ambos son víctimas víctimas de la situación en la que ellos crecen no podemos señalar un castigo una punición y cuanto más agresivo como bien señalaba Julio César cuanto más agresiva sea la punición a este niño que es un agresor realmente no sabemos la historia de este niño agresor nadie da lo que no tiene nadie enseña lo que no ha aprendido y esa es la historia final que tenemos un niño que crece sin cariño sin compañía y sin ningún tipo de acogida de aquel abrazo como bien señalaba Tania va a ser difícil que dé algo que no tiene y que no aprendió les agradezco muchísimo realmente este es un tema que nos apasiona mucho que vamos a insistir vamos a seguir trabajando y cuando tengan el final de la investigación me gustaría volverlos a tener para saber los resultados los objetivos y sobre todo porque es una proyección que se va a dar para favorecer a nuestros niños a nuestros niños del Perú entero muchísimas gracias Tania muchísimas gracias gracias Julio César y bueno realmente es un tema que nosotros lo hemos desarrollado a pedido de ustedes y lo vamos a continuar haciendo porque es importante ahora nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Caterina Salazar con Caterina Salazar es importante invertir en la primera infancia por lo que significan los niños para el futuro de nuestro país la erradicación de la desnutrición crónica infantil empieza por el derecho que tienen los niños a una lactancia materna de por lo menos los primeros seis meses yo creo que esto lo debemos tomar nosotros con mucha responsabilidad porque desde el lado nuestro como cocineros debemos abocarnos en la elaboración de platos que tengan un complejo alimenticio muy bien estructurado de tal manera que puedan los niños tener proteínas minerales vitaminas carbohidratos y grasas naturales y vegetales para que este niño se vaya formando vaya formando bien su parte ósea vaya formando bien su parte corporal y pueda crecer como un niño sano y que tenga todas las potencialidades de ser un ser humano en adelante lleno de la fuerza y las expectativas que pueda tener a lo largo de su vida es por eso que ahora que nuestra gastronomía peruana está reconocida en el mundo es cuando nosotros los cocineros debemos poner mayor énfasis en lo que hacemos somos hombres de servicio somos hombres que transformamos estos ingredientes en platos saludables pongamos el mayor empeño para erradicar la desnutrición infantil o la desnutrición crónica en nuestros niños bienvenidos a la primera infancia primero en salgalú tv online nuestra preocupación son los niños y niñas especialmente los de la primera infancia porque ellos son el presente y futuro de nuestro país porque ellos representan nuestra mayor creación nuestra mejor expresión de amor los esperamos todos los lunes con invitados especiales quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa la escuela y en nuestra propia comunidad ayudando así a tener un país más justo y solidario participe via chat con sus comentarios los esperamos todos los lunes en la primera infancia primero aquí en su canal salgalú tv online comunicación que nos acerca bueno y ahora tenemos a catering salazar con las últimas informaciones en la agenda de la primera infancia adelante buenos días señora coti así es esta semana que pasó tuvimos una nueva edición del blog de noticias de inversión en la infancia en esta nueva edición hubo una amplia información sobre la movilización nacional anemia y desnutrición cero lanzada el jueves 23 de abril por el grupo impulsor inversión en la infancia sobre esta movilización una entrevista al padre gastón garatea coordinador nacional del grupo impulsor inversión en la infancia también estuvo jose rivero miembro del consejo nacional de educación gloria helfer ex ministra de educación salomón lerner guittis quien fue primer ministro javier abugataz ex viceministro de economía sarah vega presidenta de la sociedad peruana de pediatría marco castillo economista y consultor en planeamiento estratégico y ricardo cuenca investigador principal del instituto de estudios peruanos y opinan sobre esta movilización promovida por el grupo impulsor inversión en la infancia también opinan sobre este tema los congresistas eduardo nayam congresista por amazonas gana perú verónica mendoza congresista por cusco ap frente amplio los parlamentarios por puno claudia cuari dignidad y democracia y mariano portugal unión regional y carlos tubino representante de ucayali fuerza popular el presidente regional de lima metropolitana nelson chui y el gerente de desarrollo social del gobierno regional de puno nelson palacios a propósito de la convocatoria a esta movilización presentamos un informe sobre la situación de la anemia y desnutrición infantil en el país y su evolución en los últimos años también una nota acerca del curso virtual que debo hacer como alcalde o regidor acciones para terminar la desnutrición con la desnutrición y anemia infantil elaborado por el grupo impulsor inversión en la infancia con el apoyo de diversas instituciones para formar y capacitar a los gobiernos locales sobre cómo desarrollar políticas contra la anemia y desnutrición infantil la convocatoria a la movilización anemia y desnutrición cero ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación aquí presentamos las notas reportajes y entrevistas aparecidos en diversos medios informamos sobre el proyecto de ley de seguridad alimentaria presentado por la congresista de Puno Claudia Coari que ha sido aprobado en la comisión de inclusión social del congreso también una nota acerca del encuentro internacional sobre nutrición temprana salud y desarrollo integral organizado por el ministerio de salud en un minuto por la infancia presentamos un video sobre la campaña anemia y desnutrición cero en la sección experiencias que vale la pena conocer un informe sobre el proyecto mejoramiento de la salud la nutrición y el desarrollo de niños menores de 36 meses del distrito de Hualgayoc desarrollado por Caritas en la región Cajamarca eso es todo señora Coti adelante gracias Caterin realmente quiero agradecer a nuestros invitados que han estado con nosotros hoy día porque es un tema que debemos seguir insistiendo y bueno les recuerdo que hoy día a las 4 de la tarde vamos a repetir este programa y mañana comenzamos nuevamente la repetición de qué debo hacer como alcalde o regidor con esta campaña tan importante de la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil porque es otro de los flagelos que atentan contra la vida y la seguridad de nuestros niños y que los persigue para el resto de su vida lo que no se hace ahora que es lo que planteamos inclusive con Alpuling después de los 5 años es muy tarde que podamos remediar realmente no podemos seguir permitiendo y consintiendo que nuestros niños sean considerados generaciones de segunda clase por no tener la oportunidad de una buena alimentación fundamentalmente bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros le agradecemos a la fundación telefónica a la fundación bernard bandir y acta latina que nos permite llegar a ustedes y recuerden mañana nuevamente esta sesión que es muy importante porque es un proceso de aprendizaje que nos da pautas especiales sencillas directas para actuar sobre este flagelo que es la anemia y la desnutrición infantil crónica muchísimas gracias y hasta el próximo lunes con otro tema chau